Comenzamos el resumen de las mejores noticias de la semana hablando del pasado más profundo de nuestra afición por los videojuegos. Nintendo ha anunciado que va a lanzar el próximo 11 de noviembre una revisión de la NES con 30 juegos integrados y conexión HDMI, así como mandos adicionales. No podrá incluir nuevos juegos, ni conectarse a internet para buscar nuevas descargas, pero tendrán su corazón desde los tres primeros Marios a los dos primeros celdas pasando por los comienzos de sagas como Castlevania, Metroid o todos los grandes de la época de los 8 bits. Otra de Nintendo y que ha tenido a todo el mundo ocupado esta semana. Niantic y The Pokémon Company han lanzado esta semana por fin en España Pokémon Go. Nuestro territorio se ha llenado de poke, paradas y gimnasios y cada vez será más fácil encontrarse paseando en zig zag a los entrenadores mirando fijamente a sus móviles. DICE y EA dicen haber oído el clamor del pueblo y haber decidido por ello lanzar nuevos modos para un solo jugador en Star Wars Battlefront. Dichos nuevos modos se podrán jugar desde el próximo 20 de julio, pero de momento únicamente en la versión consola. Y ya de paso han comenzado a mostrar el modo de la Estrella de la Muerte para todos los que quieran emular la épica batalla espacial. A Kojima nunca se le ha dado bien eso de ser comedido, por ello no esperamos de él que se muestre humilde frente al reto que le supone enfrentarse a un nuevo juego después de tantos años volcado en la serie Metal Gear. En su lugar el creador, haciendo declaraciones del tipo, será el mejor trabajo que ha hecho hasta la fecha y es algo completamente nuevo que nadie ha hecho antes. ¿Podrá alcanzar las expectativas? Microsoft ha anunciado lo que ya se venía adelantando, el lanzamiento oficial de la versión definitiva de Killer Instinct. Saldrá el 20 de septiembre a 39,99 dólares, no sabemos el precio en euros, pero nos lo imaginamos, y tendrá en su interior las versiones completas de las tres temporadas que se han lanzado hasta la fecha. Todos los escenarios, todos los personajes y los juegos clásicos en una única caja. Bethesda se estrenó en móviles con mucho éxito con Fallout Zelda, pues ahora esta especie de aplicación de gestión de refugios nucleares va a saltar de nuestros bolsillos a nuestros ordenadores. De esta forma, mientras haces otras cosas, podrás siempre guardar unos minutos para sofocar incendios o acabar con plagas de mutarachas. ¿Por qué lo nuevo Dinafune va a costar 40 euros y no 70 como es costumbre? Desde Microsoft dan la respuesta. Record todavía no tiene una base de fans potente, y al ser el primer juego de Xbox One de esta temporada, han decidido romper la barrera del precio para que los jugadores no tengan esa limitación a la hora de comprarlo. De momento parece una buena estrategia, veremos cómo resulta. Las compañías de videojuegos van contando lo que van a hacer en la feria alemana de Colonia. Por un lado, Microsoft anuncia que no tendrá conferencia y que se centrará más en su evento FanFest. Posteriormente, Electronic Arts y Sony se han sumado a la tendencia. Las tres mostrarán en exposición sus próximos lanzamientos, pero ninguna apostará por el modelo conferencia. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡Nos esperamos!